Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí tu energía me domina He estado casi a punto de hablar pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado y no puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste hoy? Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado y no puedo ya ocultarlo, no ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste hoy? ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste hoy? Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu mafia me domina Me estoy volviendo loco por ti Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu mafia me domina